Esto que tengo en mis manos y que voy a leer para ustedes es parte de la declaración pública que hace la magistrada, la procuradora Miriam Germán a la Cámara Americana de Comercio, lo cual no podemos dejar pasar de esos layos. Miriam Germán dice esto en la Cámara Americana de Comercio. Yo he hablado aquí en muchas ocasiones y mucha gente me ha caído como la conga de que Miriam Germán tiene un camino y los gemelos fantásticos tienen otro. Esto que dijo Miriam Germán y que voy a citar es la prueba de esto o de eso. Escuchen bien, escuchen. La procuradora advirtió que se debe cuidar el delicado equilibrio entre la búsqueda de la verdad que anima la investigación penal y el derecho a la información de la ciudadanía. Hay que evitar que la notoriedad de un caso derive en la sobreexposición mediática de las víctimas y los imputados. En esas líneas Miriam Germán está criticando si se quiere de manera constructiva el accionar del manejo mediático que le dan los gemelos fantásticos a todos los casos en los que ellos han estado involucrados. En el primer presupuesto para evitar la revictimización esta línea es importantísima porque lo que ella le está advirtiendo a Jenny Berenice y Wilson Camacho es que la sobreexposición medial de las de las personas encartadas puede darle a ellos la facilidad de manejar la narrativa de que en verdad son víctimas y esto Miriam Germán lo dice por lo que revelamos en un capítulo anterior que vamos a concatenar al final de este análisis con las palabras de la procuradora. Ahora sigo citando a Miriam Germán en su comunicado público ante la Cámara Americana de Comercio dice ella y en el segundo lugar la estigmatización anticipada y el juicio paralelo está hablando evidentemente de que también tenemos que preservar o cuidar la presunción de inocencia en términos objetivos. Sigo la magistrada expresó que a su llegada a la institución ha procurado que el ministerio público ahí se dirige ya directamente a a Jenny Berenice y Wilson Camacho cumpla con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado sin y aquí viene sin obviar la atención de vida a los casos ordinarios. Señores pero esto último es un boche le está diciendo Miriam Germán a Jenny Berenice y Wilson Camacho literalmente que ellos se están enfocando solo en los grandes casos. aquellos que pueden tener notoriedad públicos aquellos que pueden tener notoriedad pública y han dejado totalmente de lado los casos medianos y pequeños que también son su responsabilidad. Pero aún hay más sigo con este comunicado y que el primer reto que ha afrontado en el ministerio público es la restauración de la confianza pública. y aquí citamos directamente a Miriam sin dejarnos arrastrar por el populismo penal afirmó que el proceso penal no implica pérdida de la dignidad de las personas por grave que sean las imputaciones ni tiene cabida para la comisión de arbitrariedades ni atropellos por parte de la autoridad. Eso último es una especie de advertencia que le hace ella a los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. les está hablando de que procuren no caer en un terreno en el cual quienes son imputados puedan hablar de que se les está maltratando y de que se les está violando sus derechos y de que no se está respetando el debido proceso. Y aquí viene todo eso. Viene por lo que revelamos en un capítulo anterior señores. Creo que fue en el segundo canal cuando advertimos que Danilo Medina está tratando de internacionalizar estos casos porque el expresidente entiende y o asume que en República Dominicana para sus jugadas de política estratégicas a nivel de esos juicios él no tiene las de ganar consigo. Miren Germán, por lo visto, está al tanto de esto y ha hecho esto públicamente de cara a Jenny Berenice y Wilson Camacho que son los profesionales que están llevando cada caso directamente. En pocas palabras, la magistrada les está diciendo así es como tienen que manejarse. No se dejen llevar por la exposición mediática. No sobreexpongan los casos porque si bien es cierto que puede servir como estrategia para influenciar hasta cierto punto en el juez al mismo tiempo es un arma que pueden usar los imputados para revictimizarse. Y es por eso que, entre otras cosas, vemos a un Alexis Medina debilitado, desmejorado. Es por esa misma razón que vemos a un Jan Alain Rodríguez que de repente se le han sumado 10 años de vida a su cara. Señores, estas declaraciones de la magistrada procuradora Miriam Germán en la Cámara Americana de Comercio es un boche público, una vez más. Yo creo que este es el segundo que le da a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Recuerden lo que dije. Hay un choque ahí porque la manera en que los gemelos fantásticos manejan las cosas es muy distinta a como lo hace Miriam Germán que se ve que es una persona más pausada, más metódica, más a la antigua como se dice por ahí. Si hablamos de energía eléctrica de manera ininterrumpida puedes contar con el sol para eso y para ello solo tienes que llamar a Ser Solar empresa especializada en el montaje de paneles fotovoltaicos para que te desprendas de la factura eléctrica durante toda la vida. Una solución definitiva a través de una sola inversión. Teléfonos en pantalla ahora mismo. Puedes también entrar a sersolar.com para que descubras que sacarle provecho al sol va más allá de un simple día soleado de playa. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Finalmente, próximamente también en Puerto Plata. El PRM cometió un gran error de cara a la visita del expresidente Danilo Medina a Santiago y fue por ese gran error que cometió el PRM entre otras cosas que escuchamos a Danilo decir que a él no lo van a hacer avergonzarse de las gestiones de gobierno del pele de caramba. Sabemos que él se refiere a sus ocho años de gobierno. Hay muchas otras interpretaciones que nosotros y otros colegas analistas han hecho de estas frases de Danilo pero también esas frases tienen como base lo que ocurrió en Santiago justo antes de que llegase el presidente Danilo Medina allí. ¿Y qué fue? Siempre, señores, el presidente cometió el error de anunciar que sus visitas del fin de semana o del interior del país iban a comenzar en Santiago. El presidente fue allí y comenzó a hacer una serie de promesas y fue inevitable lo evidente que el presidente lo que quería era totalmente eclipsar la presencia de Danilo en Santiago. Yo no estoy sobredimensionando que Danilo haya ido a Santiago. No, yo estoy criticando que el presidente intente ir primero y se maneje de la forma tan populista en que lo hizo porque la única interpretación política que se puede hacer a eso es que él quería ningunear a Danilo allí. Quería opacarlo y me temo que el efecto fue el contrario. Ahora tenemos a un Danilo Medina que anda propagando la narrativa de que como él iba para Santiago el presidente Luis Abinader quiso ir primero y se fue de boca prometiendo cosas cuando en verdad la intención no es hacer nada de lo que él prometió sino más bien que hacer o provocar que la presencia de Danilo en Santiago pasase sin pena ni gloria. Este es el tipo de errores que usted no puede cometer muy a menudo cuando tiene un adversario como Danilo Medina. A mí no me interesa ni que Danilo y el mismo Leonel Fernández vuelvan al poder. Obviamente Danilo la tiene mucho más difícil para concretizar eso. Leonel no tanto. Pero me parecen ambos dos caras de una misma moneda histórica política que el país ya tiene que echar en una alcancía para nunca más volver a sacarlas. Ambos cumplieron su ciclo histórico pero cuando usted comete este tipo de error le está dando armas a un adversario que podemos decir que está desaterrizado que quizás no esté muy actualizado pero Danilo Medina sabe cómo manejar la psicología de los elementos de poder y esa es un arma muy peligrosa a la hora de tener metas políticas y lograrlas. Danilo Medina es un individuo que no podemos subestimar. Hacemos digamos un ejercicio estúpido si subestimamos la capacidad política de Danilo. El presidente no debió ir a Santiago. El presidente debió dejar que Danilo fuera a Santiago e ir él tres semanas después o un mes para que la gente no relacione ambas visitas y para que al mismo tiempo no se le dé un arma narrativa a Danilo para decir que el presidente está tras sus pasos porque con esa narrativa no hace más que darle aval a la idea de que Luis Abinader siendo presidente está preocupado por la evolución política actual de Danilo Medina. Si vas a viajar fuera de República Dominicana o al interior o si te vas a perder en un hotel para desestresarte hazlo a través de ViajaTools porque te garantizamos seguridad en la transacción de pago y también que vas a pagar la tarifa más competitiva del mercado y que si vas referido por impolíticamente correcto vas a recibir un 10% de descuento ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti Cuando advertimos el tema de Margarita y de los famosos 200 millones que no aparecen para comenzar su campaña que voy a hacer un paréntesis y voy a dar una lectura personal no tengo prueba de eso honestamente es algo que que huelo que se me ocurre yo creo que esos 200 millones no terminaron digamos por aparecer porque hay un tema con Jenny Berenice y Wilson Camacho de que están tan pendientes y movilizar una suma que si bien es cierto no representa digamos un gran caudal de dinero para muchos de estos elementos pero usted no puede mover 200 millones de pesos y aquí para acá sin dejar rastros creo que en verdad esos 200 millones de pesos que le prometieron a Margarita para comenzar su campaña no han aparecido porque no se quiere dejar un rastro o se quiere evitar la posibilidad de que un allanamiento X etcétera porque esos 200 millones no se van a movilizar vía el sistema bancario son 200 millones que tienen que aparecer en efectivo en bolsas y yo creo que quien está detrás de eso que es de la campaña de Margarita que es José Ramón Peralta está tratando de evitarse ese tipo de inconvenientes y por eso es que ese dinero no ha aparecido eso es lo que yo creo no tengo pruebas de que sea así es lo que me envuelo en función de todo lo que está en el ambiente pero dicho esto mucha gente se preguntó pero caramba Margarita 200 millones ¿cómo se puede saber eso el vuelo? miren tengo para decirles que en el PLD todo se sabe en el PLD no hay secreto a voces ¿y por qué? por algo muy simple y básico 20 años en el ejercicio de poder crearon una cultura de que las cosas digamos sean transparentes al dedillo porque digamos que por allá por el año 8 por el año 10 ya esa gente estaba tan desaterrizada que no guardaba las formas ya el poder se había somatizado en ellos y como no tenían o no sentían que tenían nada que temer se decían las cosas así y esa cultura ese hábito aún prevalece porque todavía ellos y quizás nunca pase se han sintonizado con la realidad y han caído en que ya no tienen poder y como consecuencia se siguen manejando así tan abiertamente por eso es que que la campaña de Margarita en la fase inicial cuesta 200 millones y que de repente no aparecen es un tema entre ellos porque todavía no han digamos no se han sintonizado con una realidad que les dicta de que tienen que ser más prudentes de que tienen que ser más discretos porque ya la pava no pone donde ponía el PLD a plataformas como nosotros y no solo a nosotros todos los días nos da información informaciones que surgen de hablar así así de simple porque crearon ese hábito en los tiempos que ellos no tenían por qué guardar las formas porque simplemente lo controlaban todo para que usted lo entienda en una síntesis 20 años de ejercicio del poder aunque se vieron interrumpidos por los cuatro dipolitos no importa 20 años de ejercicio crearon la cultura de que no tenían que tener miedo a nada porque lo controlaban todo y esa cultura creó una forma de comunicación en la cual todo se decía sin ton ni son y es ahí donde entonces entramos nosotros porque todos tenemos amigos en ese partido los tengo yo todos tenemos amigos en el PLD que nos dicen ese tipo de cosas porque en ese partido aún se preserva esa cultura de decirlo todo así aún ellos sienten de manera instintiva que no tienen nada que temer aunque la realidad sea otra